¡Suscríbete! Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece maracaibo cuando duerme, y tacituna desprende el aroma de su arcano. Cuando en noble y grata emerge la imagen de aquel zuleano, la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta. Orgullosa se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano. Con rumbo firme al ocaso proyecta al sol su agonía, la voz se apaga y el día muere pagando con el duende. De nuevo la ciudad duerme, con el fardo en su regazo. La luz nace en la mañana, interrumpen y el ensueño, la voz creo que fue un sueño. Pero hay un misterio lato, dijo el vida dos o cuatro debajo de mi ventana. En la bruma resplandece maracaibo cuando duerme, y tacituna desprende el aroma de su arcano. Cuando en noble y grata emerge la imagen de aquel zuleano, la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta. Orgullosa se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!